Pues nada. Si es el ordenador o que, pero fuah. Me has aunado. Yo voy con un bombardero en picado, que tiene cañones. Yo flipo. En un cara a cara siempre te voy a ganar. Aún no se de que seas alemán, o ruso, que tienes ahí chit armas. Vale, pero de pobres capos como pillan con esto. Correndo con una F-110. Si, ha sido en el retrasado. Es mal aviones, osea. Si, si, me gustan un monton. Puta avioncete. Eso si, no es nada, no es nada maniobrable. Ya, me tarda en girar vamos. A ver, esto es un frontline. Donde están los ataques. Digos de tierra. Pero por ser el primero en caza pesado. Que se desbloquee. Ahora me tiro en picado. Me voy 25. Así igual le puedo hacer poco. Desde arriba me voy a reír mucho. Desde arriba me voy a reír mucho. Eso si, el cañón de este avión tío es... vamos. Vamos. Ala, uno menos. Ahora que te toca un poco los dos. Correndo, tienes por ahí un 25 tocado. Si, ahora estoy viendo. Si puedo quitármelo. Lo dudo, pero... Te lo he dejado tocado eh. Pero aún así ten cuidado con la... No vayas cara a cara. Vale. Que seguramente te vaya a diezmar. Puto do. Que hacen aquí? Estos son tontos. Se ha chocao uno contra uno una base nuestra de estas. Pues nada. Si existen. Tiene un cañón tío. Madre mía. Puto avión. Cuando escurren los cañones hay lo que mejora la vida por demás. No, tengo todo desbloqueado en este avión ya eh. No, no, me refiero cuando desbloqueas un avión con cañones. Si. Porque cambia la cosa. Bien. Bullseye me han dicho que cojones. Jejeje. Meeles que los dueños 얘기를 dices. Si. Este año no vienen las pruebas. Si, ¿no? Si! Pues nada. Allá vamos. ¿Dónde se han metido estos aviones? ¿Dónde se han aparecido? Toma de dos tiros, a tomo por culo ¡Hostia! ¿Qué ha pasado? Me han violado Me han violado Pero espera que voy a espomear con el P47 y tengo que hacer Pupita, pupita Pues tiene ametralladora solamente pero es que da un gusto Ya está Es que poco ha durado, ¿no? Cuatro minutos ha durado Bueno, me ha hecho cuatro bajas Ha estado bien, ha estado bien